Yo sé que a veces se complica todo Montañas de miedos debes de cruzar Yo sé que has pensado, no seguir peleando Olvidarlo todo y retroceder No voy a decirte que el camino es fácil No cuestionaré dónde está tu fe Pero sí te animo a seguir confiando Que en medio del túnel tú vas a vencer